¿Estás confiado con mamá, mamá? A ver, entonces, el asunto es premio chico, premio chico, vení por favor, premio chico, si no te adivinan el mamá, mamá. Lo que pasa es que en general lo sabemos porque nosotros tres nos encargamos y conocemos. Mamá, 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 en la escuela me dicen Juan Domingo Perón. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Juan Domingo Perón. Eh, puede ser, no, vení Cangallo, como viste que cambió de calle algo con Cangallo. Viste que fue Domingo Perón la calle con Cangallo, pero que es mía, tampoco es que tiene que ver. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Juan Domingo Perón. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Juan Domingo Perón. Está bien. ¿Qué grande sos, mi general? ¿Cuánto valés? ¿Qué grande sos, el primer trabajado? ¿Y qué? Mamá, mamá. ¿Luisina? ¿No? Se ríe, uy, qué maldad, cómo se ríe ella. Esperá, eh. Nosotros tenemos cualquier tipo de tiempo para adivinarlo. Son así las... ¿Eh? ¿Con las manos? Ah, viene por ese lado porque él... Pero es un... Uy, Dios, no, bueno, no viene, no, por ahí. Por la situación que tuvo después de lo... No, 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 por eso que no me, no... O sea, puede ser, te lo daría válido, pero no me gustaría... No, no viene por ahí. No viene con eso. Nada. Nada. Mamá, 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 en la escuela, ¿cómo? ¿Tenemos algo de la pera? En la escuela me dicen Juan Domingo Perón. Andá, qué perita. ¿Algo de perita, no? No, no tiene. Qué perón, por perón, por pera. ¿Cómo es? ¿Quiénes hijos? ¡Mis compañeras y compañeros! Muy bien. Y sí. Está bien. No es forzado, no es ilógico. ¿Quiénes hijos? Mis compañeras y compañeros. ¡Fuerte el aplauso, premio chico! Y va por el lingote. Muy bien, muy bien. Preparada ella. Lo metió. Ahora este es el segundo, creo, nada más que mete. No, no, nunca pueden meter.